¡Saber y Ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Señoras y señores, bienvenidos a Saber y Ganar. Es un placer acompañarles y anunciarles que muy pronto, muy pronto, con todos ustedes, los programas especiales del décimo tercer aniversario. Sí, la cita anual con los magníficos. Pero antes, hoy vamos a recibir en primer lugar a Jordi López, de Barcelona. ¡Adelante, Jordi! Bienvenido, primer programa con nosotros. ¡Mucha suerte, Tocayo! Tenemos a Francisco Quintero, sexto programa. ¡Adelante, Francisco! ¡Aquí está! Viene de Lucena, Córdoba, 1950. ¡Y suerte, Francisco, también! ¡Un placer! Y aquí está ya en el décimo programa, sí, cumple diez programas, Vicente Pascual. ¡Adelante, Vicente! ¡De las Arenas Quecho, de Vizcaya! Saludándose todos, Vicente, 3260. Y mucha suerte también hoy. Bienvenidos. Marcadores a cero, todos igualados. Y saludamos aquí a mi tocayo, Jordi López, de Barcelona. Bienvenido, Jordi. Gracias. Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Sí, señor. Y además, un hombre de teatro, de música, de arte, de canción, bueno, de muchas facetas artísticas. De lo que se puede. ¡Suerte! Le presento a un hombre también muy polifacético, muy artista, muy teatrero. Y ahí está, y además muy sabio. ¡Juanjo Cardenal, bienvenido! Bien hallado, señor Hurtado. Yo soy un poco como Jordi. Me ha gustado mucho en lo que se puede, señor Hurtado, en lo que se puede. Yo le estaba observando ahora a usted, señor Hurtado, y me preguntaba, ¿Jordi Hurtado que está in o out? Hombre... No, yo me imagino que, como todos los mortales, en unas cosas in y en otras out, ¿no? Sí, sobre todo eso, como todos los mortales. Y también como el primer tema de hoy, fíjese. Adelante. Pues de eso se trata el primer tema. Fíjense, lo más in y lo más out. También tenemos por el mundo, escritores en el exilio, la tele que veíamos y toro, torito, toro, torito. Qué bonito le ha quedado ese el quinto. ¡Toro, torito! ¡Toro, torito! Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tema prefiere para empezar? Pues escogeré la tele que veíamos. La tele que veíamos, ¿eh? No la que vemos ahora, Juanjo, sino la que veíamos. ¿Pero cuándo la veíamos? Pues en los ochenta, señor Hurtado, en los ochenta. Hacer memoria de los ochenta, Jordi López. Suerte, tiempo. ¿Qué serie de humor protagonizaban Blanche, Rose, Dorothy y Sofía? ¿Las chicas de oro o las chicas de hoy en día? Las chicas de oro. Correcto. ¿Cómo nos pillaba semana tras semana la presentadora y actriz Elena Santonja? ¿Con las manos en la masa o en la cocina? Con las manos en la masa. Correcto. ¿Qué actor compartió Anillos de Oro con Ana Diosdado? ¿Juan Echanove o Imanol Arias? Imanol Arias. Correcto. ¿Qué serie de dibujos protagonizaba un torpe y despistado detective con el cuerpo lleno de artilugios? ¿El inspector Gadget o Johnny Quest? El inspector Gadget. Correcto. ¿Con qué serie rivalizaban en belleza las actrices Linda Evans y Joan Collins? ¿Dinastía o Dallas? Dinastía. Correcto. ¿Qué programa musical mostró la movida de la mano de Paloma Chamborro? ¿La edad de oro o Rocopop? Rocopop. No es correcto. ¿Qué gimnástica presentadora nos enseñó Aerobic en su puesta a punto en la segunda cadena? ¿Miriam Díaz Aroca o Eva Nasarre? Eva Nasarre. Correcto. ¿En qué serie ambientada en el Valle de Tuscany intrigaba a la pérfida Ángela Channing? ¿Santa Bárbara o Falcon Crest? Falcon Crest. Sí, 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 sí. ¿Falcon Crest? Correcto. Pues hay que ver qué recuerdos tengo yo de Falcon Crest. Doblando a Lance Camson, al señorito Lamas. Y con la abuela Ángela Channing, efectivamente. Siete, siete respuestas, Jordi. 140 puntos. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues de la tele que veíamos, a ver qué tema va a escoger Francisco Quintero. Bienvenido. Hola, Jordi. Me daría un paseo por el mundo. ¿Por el mundo? Pues nada más y nada menos. Por el mundo, Juanjo, vamos. Por todo el mundo, hasta por Matarón. Hay que ver. Adelante, tiempo. ¿Qué río pasa por San Petersburgo? ¿El Volga o el Neva? Neva. Correcto. ¿Qué ciudad de la actual Croacia se conoce como la Perla del Adriático? ¿Dubrovnik o Split? Dubrovnik. Correcto. ¿Cuál es el lago más grande de Europa? ¿El lago Ladoga o el lago Constanza? Ladoga. Correcto. Era es el nombre muy corto de una localidad española. ¿En qué comunidad se encuentra? ¿En Galicia o en el País Vasco? En Galicia. No es correcto. Si va a Lanzarote, debes saber que la capital de la isla es Arrecife o San Bartolomé. Arrecife. Correcto. ¿Qué río nace en el matizo de San Gotardo, en los Alpes de Suiza? ¿El Rhin o el Po? El Rhin. Correcto. ¿Qué provincia española tiene a la vez las comarcas de Rías Altas y Rías Baixas? ¿La Coruña o Pontevedra? Pontevedra. No es correcto. ¿Con qué nombre se conoce la bandera del Reino Unido? ¿Union Flag o Union Jack? Union Jack. Correcto. La que es considerada como la carretera más peligrosa del mundo es la llamada Senda de la Muerte. Pero se acabó el tiempo y no puedo seguir. Bueno, pues nos quedamos con esa incógnita en el aire. Era La Coruña, Las Rías, ahí en La Coruña. Seis respuestas. 120 puntos para Francisco. Y aquí tenemos ya décimo programa. Vicente, enhorabuena. Muy bien. Diez programas. Gracias. Pues a cumplir diez más y diez más y diez más y así hasta cien. Vicente, de Las Arenas Guecho, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué le dicen en casa? ¿Qué le dicen? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo haces, Vicente, ahí en la tele? Están bastante sorprendidos. Sí, sí, sí. Están sorprendidos. Contentos por eso, ¿no? Sorprendidos agradablemente. Eso es. Eso siempre. Lo haces muy bien, Vicente. Sigue, sigue. ¿Qué tal la parte por el todo? ¿Cómo está la cosa? Bueno. A ver. A ver, a ver. Vamos, a ver. Luego lo comentamos con los tres. Pues Vicente, ahora puede elegir lo más in y lo más out. ¿Escritores en el exilio? ¿Toro, torito? ¿Con escritores? Escritores. Escritores, en este caso, Juanjo, en el exilio. En el exilio, sí, señor. Ese es el título. Pues adelante, tiempo. ¿Qué nacionalidad obtuvo Joseph Brodsky en 1977? ¿Estadounidense o alemana? Estadounidense. Correcto. Paul Sedan escribía en alemán y murió en París, pero nació en Hungría o en Rumanía? En Hungría. No es correcto. ¿Dónde falleció y está enterrado Antonio Machado? ¿En Colliure o en Cerber? En Cerber. No es correcto. ¿Qué cubana residente en París escribió la nada cotidiana? ¿Joani Sánchez o Zoe Valdés? Zoe Valdés. Correcto. Tras años exiliado en diferentes países, ¿dónde se suicidó un desesperado Walter Benjamin? ¿En París o en Portbou? En París. No es correcto. ¿Dónde vivía Rafael Alberti justo antes de regresar a España? ¿En Roma o en Buenos Aires? En Buenos Aires. No es correcto. Años después de volver del exilio, ¿qué cargo ocupó Jorge Semprún? ¿Ministro de Cultura o director del Instituto Cervantes? Ministro de Cultura. Correcto. Elías Canetti nació en la actual Bulgaria, pero murió ¿dónde? ¿En Suiza o en Austria? En Suiza. Y tiempo, tiempo, tiempo. Ahí nos hemos quedado. Son cuatro respuestas. Collure, sin lugar, en Francia, donde reposa Antonio Machado, Portbou, también, Walter Benjamin. Bueno, pues 80 puntos para Vicente, Francisco 120 y Jordi con 140. Con estos marcadores llegan las preguntas calientes. Hoy vamos a ver... Ah, la imagen es de una ciudad. Sí, atentos, atentos. No se muevan porque hoy va a aparecer su ciudad. Estén atentos. Sí, sí, su ciudad. Sí, sí. Sí, señora, sí. Juanjo, no es su ciudad, ¿eh? Hoy no. Primera pregunta. ¿A qué reformador checo quemado en la hoguera por herejía en el siglo XV se debe el movimiento protestante Usita? Vamos a preguntárselo a Vicente. ¿A Jan Usek? No es correcto. Rebote. Van Hust. Correcto. Sigue Francisco. Segunda pregunta. Aparte del sistema jeroglífico egipcio y el griego clásico, ¿qué otra escritura encontramos en la piedra roseta? ¿A quién envía la pregunta, Francisco? A Vicente. Paso. Rebote. Rebote. Arameo. No es correcto. No es correcto. La demótica, ¿eh? Se dice de un género de escritura cursiva empleado por los antiguos egipcios para diversos actos privados. La demótica, ¿eh? Sigue Vicente por asignación. Tercera pregunta. ¿Qué pez emigrante tiene por crías a los gorgones? ¿Qué pez? ¿A quién envía la pregunta, Vicente? A Francisco. Salmón. Correcto. Salmón. Muy bien. Sigue Francisco. Estamos en la cuarta pregunta. Y el señor Hurtado les ha dado una pista. Les ha dicho que la próxima imagen no es matanó. Vamos a darle. Esto no es matanó. No. Les doy mi palabra. ¿Pero qué ciudad es? Francisco, ¿a quién envía la ciudad? A Jordi. ¿Ares? No es correcto. Rebote. Salamanca. Es la plaza mayor de Salamanca, el espacio urbano más importante del casco histórico de esa bella ciudad. Salamanca. Correcto. Donde Vicente ha pasado buenos ratos, se nota, ¿eh? Se ha conocido ahí el lugar. Muy bien. Sigue Vicente. Quinta pregunta. ¿Cómo denomina la ciencia biológica aquellos organismos que son capaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de la energía del sol o de reacciones químicas inorgánicas? ¿A quién envía la pregunta? A Francisco. Rebote. Fotosintéticos. No es correcto. Rebote. Paso. Autótrofos. Sigue Francisco. Perdón, señor Hurtado. Quería decir que los organismos autótrofos, por glosar un poco la respuesta, son, por ejemplo, las plantas y las algas. Esos son elementos autótrofos. Organismos, mejor dicho. Sí, sí, sí. Sigue Francisco por asignación. Sexta pregunta. ¿En qué país sudamericano se encuentra Punta del Este? ¿A quién envía la pregunta, Francisco? A Vicente. Rebote. Chile. No es correcto. Rebote. Argentina. No es correcto. Es Uruguay. Uruguay. Sigue Vicente por asignación. Séptima pregunta. ¿Cuántas toneladas es un megatón? ¿Y a quién envía la pregunta? A Francisco. Mil. No es correcto. Rebote. Diez mil. No es correcto. Rebote. Un millón. Correcto. Un millón. Muy bien. Sigue Vicente. Octava pregunta. ¿Por qué el rey Pipino, padre de Carlomagno, fue apodado el breve? El breve. Vaya, ¿por qué? Vicente, ¿a quién envía esta pregunta? A Francisco. Porque era bajito de estatura. Correcto. Ah, vale. Por eso el breve. Muy bien. Sigue Francisco. Novena pregunta. ¿Cuáles son las siglas que equivalen al DNI de los libros? Ajá. Esas siglas. ¿A quién envía la pregunta? A Vicente. Paso. Rebote. Y SBN. Ay, si me llega a fallar esa, Jordi. Sí. Correcto. Muy bien. Ahí está. Bibliotecario. Muy bien. Sigue Jordi López. Décima y última pregunta, señor Hurtado. Claro. Hasta aquí hemos llegado. El Bergantín Goleta, que es el buque Escuela de la Armada Española, se llama... ¿A quién envía, Jordi, la última pregunta? A Vicente. El príncipe de Asturias. No es correcto. Rebote. Juan Sebastián Gélcano. Correcto. Muy bien, Francisco. Correcta la respuesta. Y hasta aquí la pregunta caliente que daba esa opción de que si Francisco no daba la respuesta, llegaba Jordi con el rebote. Y seguro que daba, ¿verdad? Sabía la respuesta. Lo ha intentado. Muy bien. Francisco y Vicente. Vaya de nuevo en el duelo. Pareja excelente en el duelo. Y Jordi, área de descanso. Pero... después, en la última llamada, vienen los santos. A ver qué pasa, Jordi. A ver, a ver qué ocurre. Todo puede cambiar. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Y sí, de nuevo, de nuevo, con los cuatro sobres de este duelo interesante. Francisco y Vicente. Vicente y Francisco. Suerte. Los títulos son Música de mobiliario. El personaje y su personaje. El primer paracaídas. Y ahí está. Ahí está, Vicente. Con la música de mobiliario. Música de mobiliario. Esto es curiosísimo. Un importante compositor definía como Música de mobiliario lo que hoy conocemos como hilo musical. Es decir, una música intrascendente pensada para estar ahí sin ser escuchada, como la que podemos oír en un centro comercial, a veces, o en un ascensor. Vicente, ¿qué compositor se adelantó a su tiempo definiendo el concepto Música de mobiliario a pueste? Cuarenta. Definió el concepto Música de mobiliario quién? Atención, se adelantó. Frédéric Chopin, Claude Debussy o Eric Satie. Debussy. Debussy, no. Satie. Eric Satie, el gran compositor de Gimnopedis. En una carta dirigida al poeta y pintor y director cinematográfico Jean Cocteau, Satie decía, no se duerma sin escuchar un fragmento de música de mobiliario o dormirá usted mal. Vaya. Satie, y atención, marcador. Y seguimos. Francisco está en primer lugar. ¿Qué prefiere? Ahí está. Ahí está. Título cortito, ¿eh? Sí. Escuchen con atención esta curiosa leyenda que acompaña al escudo de una ciudad europea. Ahí está el árbol que nunca creció. Ahí está el pájaro que nunca voló. Ahí está el pez que nunca nadó. Ahí está la campana que nunca tañó. Bueno, Francisco, ¿a qué ciudad pertenece este escudo y este curioso lema? ¿Cuánto apuesta? Veinte. Veinte, no es Lucena. No. ¿A qué ciudad pertenecen el escudo y el lema? ¿Lo saben? Vamos a jugar. Primera opción, Ámsterdam. Segunda, Hamburgo. Y tercera, Glasgow. Es una de las tres. Eh, ¿Amsterdam? No, Ámsterdam no. Glasgow. Esa es la respuesta. Ahí está el escudo que pertenece y el lema a Glasgow. Ahí está la solución. Bueno, marcador. ¿Qué les parece curiosísimo? Seguimos. Vicente, ¿qué prefiere? El primer paracaídas. Sí, vamos a conocer la historia del primer paracaídas. El primer paracaídas realmente práctico fue inventado por Luis Sebastián Lenormand en 1783. Su función no era la de saltar desde aviones, claro, sino ayudar a saltar desde un edificio en caso de incendio. El 26 de diciembre de 1783, Lenormand probó su paracaídas con marco de madera rígida delante de una multitud de personas. Vicente, ¿sabe desde dónde saltó Lenormand a pueste? Eh, 20. Se está imaginando usted lo que ocurrió, ¿no? Lenormand saltó desde, lo saben, vamos a ver, tal vez desde la Catedral de San Pablo, en Londres, desde la Torre del Observatorio de Montpellier, o desde la Torre Belfort de Brujas. Desde la Torre del Observatorio de Montpellier. Sí, señor. Al parecer, entre los asistentes a la hazaña se encontraba Joseph Mongolfier, uno de los hermanos inventores del globo aerostático. Ahí está, la Torre del Observatorio de Montpellier. Ahí el primer paracaídas y marcador lo que aprendemos aquí. Cosas interesantes, curiosidades, como también es curioso este tema. ¿Ha leído Agatha Christie, Francisco? ¿La ha seguido? Pues vamos a ver si conoce la historia. La escritora Ariane Oliver es un personaje de Agatha Christie. Se trata de una señora de la misma edad y características físicas que Christie, que comparte con ella su aversión por los periodistas y por la publicidad. Ariane Oliver es amiga de Hércules Poirot y, a su vez, creadora de otro personaje de ficción. Nos referimos a un detective que es extranjero y vegetariano. Francisco, ¿de qué nacionalidad es el detective creado por Ariane Oliver, que, a su vez, es un personaje de Agatha Christie? Apueste. Veinte. Veinte. Los dos están pensando en los guionistas. ¿De dónde sacan todo esto? ¿De dónde? Es que son los mejores nuestros guionistas. El detective de Ariane Oliver es islandés, tal vez finlandés, o es polaco. ¿Polaco? Pues no, no es polaco, es finlandés. Se trata del detective Sven Gerson. Agatha Christie y su personaje, Ariane Oliver, crean a dos detectives no británicos. El belga, el belga, Hércules Poirot y el finlandés Sven Gerson. Ya no se le olvidará, Francisco, lo que aprendemos en Saber y Ganar. Y marcador final del duelo. Atención. Francisco, 450 en primer lugar. Vicente, 220. Y ahora viene Jordi para la última llamada. Sí, sí, la prueba definitiva. Decide quién va al reto. Y así tenemos los marcadores. Jordi en el reto. Ahora Vicente en la calculadora, pero pequeña diferencia de puntos. Y Francisco en la parte por el todo. Pero también mucho cuidado, porque si se pierden puntos y hay bote, puede cambiar esto radicalmente. El tema hoy es Santoral. Y estas son las seis respuestas. Aquí están, atención. Celedonio, Hermenegildo, Pancracio, Cucufato, Olegario y Silvestre. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? ¿Qué tal? Bueno, no sale San Jordi, ni San Francisco, ni San Vicente. San Juanjo, adelante con la primera pregunta. ¿Fue hijo y hermano de Reyes? Hermenegildo. Correcto. Muy bien. No pierde puntos, los mantiene, no hay bote. Cuidado, Vicente. Hay que responder correctamente a esta pregunta. ¿Es el último santo del año? Silvestre. Correcto. Muy bien. San Silvestre, 31 de diciembre. Efectivamente, no hay bote. Jordi, 190. Hay que mantenerlos. No puede fallar esta pregunta. Se le pide salud y trabajo. San Pancracio. Correcto. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, los tres han respondido correctamente. Mantienen sus puntuaciones. Segunda y última ronda. Pregunta para Francisco. Enterrado en la catedral de Barcelona, fue amigo del conde Ramón Berenguer II. ¿Cucufato? No es correcto. Lo siento, Francisco. Ha perdido 100 puntos. Está con 350 y 100 en el bote. Atención, Vicente. Pueden ser suyos. Si responde. Le sacaron las tripas y él se las volvió a meter en el abdomen y se cosió la herida. ¿Hermenegildo? No es correcto. Ha perdido 100 puntos, Vicente. Está con 120. Atención, atención. Hay 200 en el bote. Jordi, es su oportunidad. Adelante con la pregunta. Patrón de Calahorra. Murió decapitado. Hermenegildo. No es correcto. No, Jordi, lo siento. Qué empeño en nombrar a Hermenegildo que ya Vicente también falló. Ahí no hicimos ningún comentario y Francisco sí que dio la respuesta correcta. Hijo y hermano de reyes. Hermenegildo. Aclara ahora los fallos. Pilar. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Jordi. Gracias. Juanjo, ¿podría recordarnos las preguntas que nuestros concursantes no han sabido responder? Vamos con la primera. ¿Qué amigo de Ramón Berenguer II está enterrado en la Catedral de Barcelona? San Olegario. ¿Y quién era ese santo al que le sacaron las tripas y él se las volvió a meter en el abdomen y se cosió la herida? San Cucufato. San Cugat en catalán, que dio nombre a la localidad donde se encuentran nuestros estudios de televisión española. Y para terminar, Pilar, ¿quién es el patrón de los calagurritanos que murió decapitado? Fue San Celedonio, que murió decapitado junto a su hermano San Emeterio, ambos patronos de Calahorra. Gracias, Pilar. Y nos vemos en la parte por el todo. Vamos a ver si hoy ya dan la solución nuestros concursantes. Bueno, tras la última llamada, ¿a qué han quedado así los marcadores? Jordi ha bajado, pero permanece en el reto con 90. Francisco, 350. También bajó. Perdió esos 100 puntos, pero va a la parte por el todo. Y Vicente, que también perdió, pero ahora a calcular, que ahí sí que es muy bueno. Suerte y adelante, Vicente. Y ahora llega ese momento que ustedes esperan ver a Vicente actuando con la prueba de cálculo mental. Como siempre, extraordinaria actuación. Vicente, ¿dispuesto? Pues, como siempre, también preparamos ese ambiente especial. 30 segundos para esta prueba y adelante, Vicente. Tiempo, 13 por 4. 52. Menos 15. 37. Más 28. 65. Entre 5. 13. Más 39. 52. Por 3. 160 y... No, por 3. 156. ¿Y menos 47? 109. Muy bien, lo ha conseguido así a toda velocidad. Muy bien. Y a Vicente, además, le podemos poner presión. Vicente Pascual, 120. Hoy has sufrido en la prueba anterior. Bueno, un saludo a San Cucufato. Y ahora nos vemos en la parte por el todo con Francisco. Qué historias, ¿verdad? Con el santo oral, Francisco. Hay que ver lo que nos contaba ahora Pilar. Bueno, 1400. La parte por el todo. Vamos de nuevo a ver las tres pistas. Primero, las imágenes. Fíjense en todos los detalles. Y vamos a ver qué nos dicen hoy los concursantes. Pilar, adelante. Pues esas son las tres pistas, las tres apariciones. Primero, los restos, la playa, paseándose alegremente. Parece que está muy bien, muy cómoda ahí, muy feliz. Y después vemos ese lugar. ¿Cuál es el todo, Francisco? ¿Y cómo relaciona las tres pistas? ¿Con qué? Pues no sé. He pensado que puede tener relación con el final del Camino de Santiago. De tal manera que existía la tradición entre los peregrinos de una vez llegado al apóstol y pasar tras su manto, pues se llegaba hasta el Cabo de Finisterre. Entonces la primera imagen puede ser la ruina de una torre vigía que había en el Cabo. Los peregrinos tenían costumbre de sumergirse en el agua, darse un baño en la playa. ¿Pero cómo se llama esa playa? ¿Esa playa? La playa del fin del mundo. La playa del fin del mundo no es la playa del fin del mundo. Qué lástima, Francisco, con lo bien que siempre se explica Francisco. Hay que ir al rebote, Francisco. Francisco, lo siento, no va por ahí el tema, así es que rebote rápidamente y por 1.300 oportunidad para Vicente. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el todo? Pues no lo sé, la verdad. Pensaba que había visto una imagen que me sugería algo por mi tierra, pero luego me he dado cuenta de que no. Que no, que no es de su tierra. No. Bueno, pues buena apreciación. No puedo decir nada más, Vicente. Buena apreciación. Rebote y atención, Jordi. Primer programa, 1.200. Jordi. Pues la verdad es que estoy como ellos. Lo que creo que debe estar por el norte, al ver tanto verde, me da la sensación que debe ser Galicia. Y si es Galicia, igual la ermita se llama ermita de San Jaime o ermita de Santiago. No. Más que nada por el santo. Sí, por probar, ¿verdad? Por seguir con lo del apóstol, del camino. Sí, sí. Pues no se llama así la ermita, no se llama así. Pero ha dicho algo importante, Jordi. Ha dicho algo muy, muy importante. Y usted también. Pero ahí tienen que ir buscando. Vayan buscando por esa tierra porque, en fin, el próximo programa tiene una oportunidad. Porque tras el próximo programa vienen los magníficos. Y ustedes de vacaciones. Así es que 500 euros más en la parte por el todo serán 1.700 en el próximo programa. A ver si los consiguen. Y hoy el marcador de Francisco con 350. Ahí está, Francisco Quintero. Muy bien. Suerte a seguir adelante. Saludos a la familia. Y ahora Jordi López Tocayo a superar el reto. A ver. Suerte, suerte. Juanjo, adelante. Tiempo. Estrechez. Falta de lo necesario para el sustento. Pobreza extremada. Miseria. Correcto. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Paso. Expectación impaciente por el desarrollo de un suceso, especialmente en una película cinematográfica. Suspense. Correcto. Suficientemente grande, cuantioso o importante. Excesivo. No es correcto. Paso. Conjunto de fuerzas navales de un estado. Armada. Correcto. De carácter raro, extravagante. Excéntrico. Correcto. Forrar con telas las paredes, sillas o sillones. Tapizar. Correcto. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Persistir. Correcto. Suficientemente grande, cuantioso o importante. Suficientemente grande, cuantioso o importante. Tiempo. Quedó una palabra nada más. Juanjo, ¿esa palabra era? Considerable. Considerable. Jordi, quedó esa palabra. Considerable, suficientemente grande, cuantioso o importante. Jordi, ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias y mucha suerte. Seguro que va a triunfar en todo lo que se proponga. Suerte, Jordi. Te vaya todo bien. Gracias. Gracias. Y hasta el próximo Saber y Ganar. No se pierdan el programa. A ver si resuelven la parte por el todo. Porque tras el próximo programa, llegan los magníficos. Gracias y suerte. Vamos, Jordi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!